¡Hola gente! Bueno, os voy a traer un vídeo que me habéis pedido muchísimo, que son todos los cambios que se van a producir en la pretemporada, es decir, cuando empiece la temporada siguiente, que es la final del Mundial, sobre el 8 de noviembre, si no me equivoco, se implementarán todos estos cambios que ya están en el PB, que es el servidor de prueba de League of Legends, que tenéis que pedir una cuenta, bueno, un rollo, ya os lo explicaré en otro vídeo, ¿vale? La verdad es que hay muchísimos cambios, cambios que quizás se les ha ido un poquito a la cabeza, hay cambios que van a repercutir muchísimo en algunos campeones que se verán muy beneficiados por ellos y otros no tanto, por lo que va a ser complicado cuadrar todo esto y van a tener mucha faena Bueno, me lo he mirado todo y la verdad es que hay algunos que vais a flipar, os lo voy a comentar todo un poco sobre lo que va a tratar este vídeo, la verdad es que aquí ponen 3 puntos, pero realmente son 2 Uno son las nuevas runas y maestrías que las han combinado y el segundo punto sería cómo implementar eso según los campeones, ¿de acuerdo? Simplemente os pone una especie de plataforma para que podáis probar las runas, etcétera, pero sin jugarlo ni nada, es solo para que probéis un poco cómo funcionará Y luego otro tema que es superar el nivel 30 del que ya hablaremos y está asociado con recompensas y cambios en los PI, etcétera Bueno, dicho esto, estas son las nuevas runas, ¿vale? Están separadas en 5 puntos y aparte de las principales, que cada una como veis tiene 3, digamos, runas principales Pues hay runas más específicas que no son tan importantes, las podéis mirar en el apartado de abajo, ¿vale? Que es este de aquí Bueno, aquí sale cada una, se ven un poco las animaciones, etcétera, os la voy a comentar sobre todo lo que son las importantes, voy a bajarle un poquitín la voz porque si no os vais a quedar sordos Y os comentaré las 3 importantes de cada apartado, bueno, las 2 porque en el último hay una que no está, no sé si la estarán pensando o lo que sea Y el resto son menos importantes y tal, pero bueno, no las voy a comentar por el simple hecho de que sufrirán muchos cambios, las van a cambiar un montón cuando empiecen Y las importantes de verdad son las 3 finales de cada apartado Esto, como he dicho y repito, son combinaciones de runas y maestrías, ¿qué quiere decir eso? Que las runas y maestrías anteriores van a dejar de existir ¿Hasta qué punto es bueno eso? Para la gente que llevaréis más en el juego sabéis que una buena manera de poneros runas y maestrías os da una gran ventaja Sobre otros jugadores que no tienen esa capacidad de hacerlo porque no han comprado runas, porque llevan poco tiempo, por el motivo que sea Lo que ellos quieren es hacerlo de manera gratuita en el sentido de que no tenéis que gastaros PIs Y entonces todos los campeones, ya sean gente que acaba de empezar a jugar o gente que lleva mucho tiempo, tendrán las mismas capacidades para llegar a ser muy buenos O tener el campeón buildeado, entre comillas, con este tipo de nuevas runas, de la manera más óptima posible Es decir, que ya dependerá de vuestra habilidad y no del tiempo que llevéis jugando, y esa parte es buena La parte mala, pensaréis vosotros, si yo me he gastado tropecientos mil millones de PIs en runas, ¿qué pasa? Eso luego os lo comentaré que os darán cosas, ¿vale? Vamos a empezar, primero de todo tenemos la parte de la precisión, esta parte sería más para AD carries O campeones, digamos, de rango, que se dedican a hacer ataques básicos, básicamente Primero de todo tenemos esta de aquí, ¿de acuerdo? Que pone pulsa el ataque, las voy a ir leyendo todas, ¿vale? Yo ya sé lo que hacen, pero las leeré para ir comentándolas con vosotros Pone, atacar al mismo campeón otorga acumulaciones de daño de ataques sin parar Fijaros que tiene como una especie de agujas del reloj que se van llenando Cada vez, pues va pegando más daño, sería como una especie de fervor de combate, entre comillas, ¿de acuerdo? Simplemente esto lo que hace es daño prolongado, DPS Al fin y al cabo los AD carries lo que hacen es pegar continuamente Otra, en los siguientes 1,5 segundos Tras dañar a un campeón obtienes una gran velocidad de ataque Compás de tal te permite sobrepasar el límite de velocidad de ataque temporalmente Fijaros, después de pegar mucho, pues os dará como más velocidad de ataque Y sobrepasarás el límite, esto es importante Ya sabéis que el límite está fijado en 2,5 ataques por segundo Pues esto va a cambiar hasta el punto de que puedas sobrepasar eso Por ejemplo con Kog'Maw, pues os van a llover una de palos que vais a flipar, ¿vale? Aquí os pone Tristanita que también... Os pondrá un campeón con el que se supone que va a estar beneficiado con este tipo de runas Luego os enseñaré como se van a, digamos, a poner estas runas o a armar de alguna manera Es decir, elegiréis una, luego vosotras, etc Después tenemos esta Atacar y moverse genera acumulaciones de energía A las 100 acumulaciones tu siguiente ataque te cura y te otorga velocidad de movimiento adicional Fijaros, veis, se ha curado y se pega un Spring Con Jinx, ¿por qué os la ponen? Porque ya sabéis que la pasiva de Jinx cuando matas a alguien y tal os da velocidad de ataque Y velocidad de movimiento Pues con esto lo vais a notar todavía más, ¿vale? Por eso digo que hay campeones que se van a beneficiar mucho más que otros en este sentido Pasamos a la parte de dominación Estos serían campeones que tienen mucho burst Y más bien burst enfocado a un campeón, ¿vale? No es daño de área Por ejemplo, Brand sería daño de área Pues esto sería, por ejemplo, un talón, ¿vale? Que son habilidades a un objetivo Primero tenemos la que pone electrocutar Esta simplemente es como un Thunderlord, ¿vale? Es decir, dentro de dos segundos cuando haces tres ataques o habilidades Se pueden combinar, puedo pegar un básico y dos habilidades, ningún problema Lo que va a hacer es que caiga como una especie de trueno Igual que en Thunderlord Este, el cambio lo veo mínimo Habrá que ver los escalados, etcétera Pero bueno Veis en el tercero que hay un rayo que simplemente incrementa vuestro burst Eso va bien con Talon y ese tipo de campeones Depreador Añada un efecto activo a tus botas Que otorga un gran aumento de velocidad de movimiento Y hace que tu próximo ataque o hechizo inflija daño adicional Con el Karim, por ejemplo, esto va a venir genial Tú le metes la E Vas corriendo, le metes la carga al tío, le vas a meter un guantazo que flipas Y esta a mí me parece muy interesante Los campeones, súbditos grandes y monstruos grandes Sueltan esencias de alma al morir Toca almas para absorberlas e infligir daño adicional Con el próximo ataque en función de las esencias del alma que hayas recogido en total Como habéis visto en el vídeo Esto es, digamos que es como un bounty hunter, entre comillas, ¿vale? Lo que vais a hacer es ir matando con asesinos Y vais recogiendo almas que os harán que peguen más Si matáis mucho, si sois un buen Rengar Después de llenar toda la pasiva Y ir incrementando esto, pues vais a meter unas hostias que vais a flipar Esa es la idea Siguiente, tenemos brujería La primera, la parte que acabo de comentar Sería como para campeones que se centran en el uno para uno Sobre todo asesinos Pues esto es para magos de área de efecto ¿Qué tenemos? Primero de todo, invocar a Ari Ari es esta especie de zorrito, ¿vale? No es la Ari campeona Es otro tipo de cosa Y pone que tus ataques y habilidades envían a Ari a un objetivo para dañar a los enemigos O otorgar un escudo a los aliados Es decir, que tiene doble utilidad O hacer daño o darle escudos a los aliados Con zona que la tenías yo creo que va a venir genial Cometa Arcano ¿Qué hace esto? Esto yo lo asocio bastante al Deathfire, ¿vale? No es igual, pero es un poco ese efecto Cuando tú pegas a un enemigo con alguna habilidad Lo que hace es petar y luego viene esta cosita que le hace más daño, ¿vale? Supongo que tendrá un cooldown y ese tipo de cosas Ya os aviso que todos aquellos que tengáis cuenta en el PVE Lo podéis probar sin ningún problema, ¿vale? Ya están, digamos, implementadas en el PVE Siguiente Esto es bastante guay Con Bran esto viene genial Después de golpear con tres ataques o habilidades únicas Es decir, que si tú eres un Kartus no le puedes tirar tres Qs Es básicamente, quiere decir eso Otorga una gran cantidad de velocidad de movimiento Es como un Storm Riders, entre comillas, ¿vale? No es igual ni de broma Pero para que os hagáis una idea Lo que hacéis es meter tres habilidades Y luego salís cagando leches Con Bran pegáis EQW y a correr, ¿vale? Con Zyra más de lo mismo Y ese tipo de campeones les va a venir muy bien, yo creo Sobre todo porque Bran al fin y al cabo tiene movilidad nula Pues esto creéis que no le da una gran velocidad de movimiento Siguiente Pasamos con el valor El valor son los tanques, ¿vale? La gente que pone todo el pecho por delante Por eso es el valor Tenaza del inmortal Bueno, garras del inmortal Siempre le digo tenaza Esta es como la que ya sabíamos, ¿vale? Cada cuatro segundos tu siguiente ataque Fijaros que se va cargando Le sale como una especie de chipolito Y pega un básico ¿Qué hace eso? Inflige daño adicional Se cura y aumenta la vida permanentemente Esta es interesante Esto viene bien para supports que protegen Como puede ser Braum O algún support tanque de estas características, ¿vale? Sobre todo Braum ¿Qué hace esto? Cuando le haces clic derecho a un campeón aliado Os otorga a los dos un escudo Es como una especie de Targon, ¿vale? Para decirlo de alguna manera Y está bastante guay Sobre todo con Braum Yo creo que va a estar bastante bien Y esta nada más leerla Lo que pensé fue Leona Y aquí la tenéis ¿Qué hace esto? Después de al inmovilizar a un campeón enemigo Es decir, aplicarle un CC Aumenta tu resistencia Si luego infliges daño explosivo a tu alrededor Simplemente metes un CC Y sale esta especie de explosión Que habéis visto en el vídeo Es decir, que Leona va a tener como dos W ¿Vale? Para decirlo de alguna manera Con la W más esto Yo creo que va a ser muy complicado Matar a Leona en línea Pero bueno, ya veremos Qué tal se desarrolla todo esto Cuando lo implementen Ya os digo que van a haber muchos cambios, ¿eh? Y esta parte Esta de aquí La de invocador especialista Vais a flipar Esto es la risa Bueno, mejora gracia El primer ataque contra un campeón enemigo Lo ralentiza Enfriamiento por unidad ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le pego a este Jace de aquí No le voy a poder pegar en un tiempo Porque tiene un enfriamiento Sin embargo, le puedo pegar a Jace Le puedo pegar a otro campeón de al lado Que eso sí que lo va a implementar ¿Sabéis? Como por ejemplo Con la E de Yasuo Que tiene un cooldown Cuando la tiráis en alguien Pues esto es lo mismo Ralentizar a un campeón Con la activa de un objeto Lanza un rayo Congelante Que crea una zona duradera De ralentización Esto creo que es como Una especie de guantelete ¿Vale? Que es esto de aquí Y lo que hace simplemente Pues, digamos Aplicar un slow en área ¿Vale? Yo creo que esta va a estar bastante guay Para algunos campeones Y este es muy interesante ¿Qué es esto? Pone Hazte con fragmentos de invocador Y canjealos en la tienda Para cambiar tus hechizos de invocador Vale ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo llene esta habilidad Que no sé exactamente Cuando se llena Voy a tener la capacidad De cambiar mis summoners Como veis en pantalla Esto es una locura ¿Por qué? Os lo voy a explicar Y me voy a centrar un poco en esto Antes en el LoL Lo que toda la gente hacía Por ejemplo La top lane ¿Vale? Que es el ejemplo claro Era jugar de De una manera estratégica Tú decías Yo me podía coger un flash ignite Que me daba una gran capacidad De kill en early game Era más potente en ese sentido Pero claro Quizá me podía salir mal Y me mataban No tenía teleport luego El tío tenía más capacidad De estrategia que yo ¿Vale? Pues ahora lo que puedes hacer Es pillarte un ignite Tener esa capacidad de kill Y cuando pase un tiempo Cuando tu teleport es necesario Para hacer roaming Para volver luego Para los motivos que sean Pues te cambias un teleport Y te caes tan pancho Después de haber utilizado Todo el potencial en early Que te da el ignite Porque ya sabéis Que luego decae Esto me parece Que le han quitado Gran parte de la estrategia Al juego Pero bueno Veremos que tal se desarrolla No me acaba de molar Esta maestría A ver Está guay Es original Pero no me acaba de molar Y esta de aquí Que pone próximamente Supongo que sacaran una nueva O algo que yo acabo de No acabo de pillar Bueno esta es la parte Más extensa del vídeo Porque son todo el tema De las runas Aquí bueno Simplemente os explica No le voy a dar al vídeo Os explica como podéis Hacer cosas super guays Combinándolas con algunos campeones Para sacar su máximo potencial Pero eso ya lo iremos viendo Porque campeón tendrá su cosa Tendrá su manera óptima De implementar este tipo De nuevas maestrías Y esto es lo que os he comentado Veis aquí están Las tres que os he explicado En cada una Y la que pone próximamente Pues darle por ejemplo A precisión Y os dice Elegir una de las tres Es decir Tenemos Una rama principal Y una rama secundaria La principal En este caso Sería escoger Una de las tres maestrías tochas Escogemos esta mismo Luego nos deja elegir Tres maestrías más Que no las voy a explicar Simplemente porque Digamos que Las van a cambiar mucho Y tal Y ya merecerá la pena Explicar en un vídeo posterior Y porque se alargaría demasiado ¿Vale? Si lo queréis leer Simplemente que os dejaré El enlace en la página Y cada una Tiene sus nueve Submaestrías ¿Vale? Para decirlo de alguna manera Que son tres en cada campo Que son diferentes Y luego Escogemos una rama secundaria Obviamente no podemos Escoger la misma Escogemos las otras Y no nos va a dejar Pillar la maestría grande ¿De acuerdo? Simplemente nos dará Elegir Entre las nueve Que hemos visto antes Para elegir Cosas que cambian Por ejemplo Yo puedo elegir esta Y puedo elegir esta ¿Vale? Alguno pensaría Como me pone las nueve Pues si yo no elijo esta Podría elegir esta No Como veis está puesto Para que no podáis hacerlo así Simplemente podéis escoger Una de las submaestrías O subrunas O el nombre técnico Que tenga esto Que aún no lo sé Y lo podéis implementar De alguna manera Como veis son colas De velocidad de ataque Golpes por vida Vida por nivel Cosas de ese estilo Tipo las maestrías Que hay ahora Pero cambiadas ¿Vale? Así que ya lo miraremos Más adelante Bueno pasamos al siguiente punto Superad el nivel 30 Como ya sabréis El nivel máximo Del Del LOL Hasta ahora era el nivel 30 Después ya todo el tema De rankage De llegar a bronce Plata, oro, etc Lo que van a hacer ahora Es eliminar ese tope Y pone Y el nuevo límite es infinito Ok ¿Qué cosas tiene esto de bueno? Como veis pone aquí También reemplazaremos Los pays por un sistema De recompensas actualizadas Que sube de nivel con vosotros Es decir Cuanto más nivel tengas Más recompensas Os van a dar Vale ¿Qué tipo de recompensas Estamos pensando? Como veis aquí Os pone que Ahora en lugar de conseguir pays Tras cada partida Tu ganas una partida Y os daban a lo mejor 90 pays ¿Vale? Depende de si ganas o no El tipo de partida Lo que haya durado Bonificaciones Y una serie de cosas Con esos pays Podrías comprar campeones Algún icono Que te lo dejen por pays Algún croma De vez en cuando Y cosas de ese estilo Pero principalmente campeones Van a quitar eso Ahora va a funcionar todo Con la maestría azul De ¿Sabes la maestría azul de Hedstek? Pues no es exactamente así Pero va a funcionar Con ese tipo de 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 gemas ¿Vale? O bueno De De esencia se llama ¿Vale? Que es esencia azul Os van a ir dando Depende del nivel Que sea exitado Os darán cápsulas Que contendrán fragmentos De campeón Iconos especiales Únicos Y una serie de cosas Raras Que quizá otros campeones No tendrán Porque no les tocarán Otros invocadores ¿Vale? Y aquí pone Los pays se vuelven azules Es decir Los pays se van a volver Esencia Aquí pone Por ejemplo Esta parte Es para que lo entendáis Un poco ¿Qué quiere decir esto? Que ahora va a ir todo En plan ¿Me gasto esencias Teniendo un fragmento? No Cuando tú tengas Esencia azul Te puedes gastar 6300 Que es lo que te costaría Aún un campeón De los últimos Para comprarlo Con esas nuevas esencias Sí que el cambio Es un poquito raro Lo que han hecho Es que ya nos den PIs Nos darán cosas nuevas Las esencias Que luego comentaremos Que nos van a dar Un montón de esencias A todos Que llevo mucho tiempo Las usaréis Para comprar cosas Igual que lo hemos He hecho siempre Pero en lugar de pays Serán como pays azules Que son ese tipo De esencias Simplemente eso Y también lo de Según esto Por lo que he leído aquí Dice que La esencia azul De la maestría Hechtek Se quedará como el botín Y tienda de campeones Que es una Ya lo acabaremos de ver Cuando simplemente Es una cosa un poco rara Considero que no está Demasiado bien explicado En esta parte Pero bueno Y otra cosa Esto es lo que os iba diciendo Cuando vosotros Llevéis muchísimas horas No es el margen Entre cada hora Y cada hora ¿Vale? Quizás a lo mejor Aquí son 3000 horas ¿Vale? No tengo ni idea Os van a dar un icono Según las horas Que vosotros Habéis jugado Al League of Legends Es una manera De digamos De recompensar A todos aquellos jugadores Que llevan muchísimas horas Jugando Como es mi caso Por ejemplo ¿Vale? Llevo un montón de horas Ya No sé ni las que llevo Ni las voy a mirar Hay páginas Sé que te lo dicen Pero no las voy a mirar Y os darán un icono Según el tiempo Que vosotros lleváis jugando Simplemente pues Para que lo tengáis ¿Vale? Es una manera De daros las gracias A todos aquellos Que lleváis mucho tiempo jugando Como es mi caso Otra cosa Vosotros Antes os he dicho ¿Y qué pasa si llevamos Demasiado tiempo Comprando runas Páginas de runas Etcétera ¿Qué? ¿Me las quitan y ya está? Porque como van a implementar El nuevo método Pues no ¿Qué van a hacer? Por cada runas Que habréis comprado De las pequeñas De las quintas De páginas de runas Etcétera Os van a dar esencia azul Os van a dar 100 de esencias azules Por cada glifo Sello Y marca que hayáis comprado Es decir Las pequeñitas Os van a dar 100 Que si hacéis números Por ejemplo En mi caso ya es bastante Pues imagínate Alguien que haya comprado De todo Por cada quinta esencia Os van a dar 300 de azul De cada una Así que quizá Ahora os merece la pena Comprar No sé hasta qué punto Merece la pena Comprar un montón de runas Y que luego Cheten un montón A esencias Pero bueno Pensad que vale 10 PIs Una quinta esencia ¿Vale? Y si por 10 PIs Os dan 300 esencias azules Pues quizá os merece la pena Pero bueno Eso ya es otro tema Luego Páginas de runas Compradas con PIs Diferencia entre PIs Y RPS Es decir Dinero del juego O dinero real Por cada uno Os van a dar 1500 Yo tengo 2 compradas extras Pues me van a dar 3000 ¿Vale? Y aparte Si habéis comprado 4 con RPS Es decir Que os habéis dejado Vuestro dinero Lo que van a hacer Es regalaros Un aspecto épico O sea Un aspecto tocho De los buenos ¿Sabes? Simplemente Si os habéis gastado Mucho dinero aquí Porque esto barato no es Si os habéis comprado 4 Pues mira 6 de suerte Y os van a dar Esto de gratis Y aquí otra cosa Esto es lo que pone Que en mi caso Ya me van a dar Muchísimos PIs ¿Vale? Pues imagínate Alguien que tiene 10 páginas de runas Super llenas Con runas de oro Runas de experiencia Runas híbridas Runas de todo tipo Pues ese tío Se va a encontrar Que va a tener Tropecientos mil millones De PIs Pues que va a hacer Van a implementar Una serie de cosas Que son Digamos Una tienda Que dura durante un tiempo Para que podáis comprar Toda serie de cosas Son miniconos Que sean exclusivos La de Urf Warwick Esta que también es Exclusivo Una gema La podéis comprar por ahí Ya sabéis que las gemas Van para cambiarlas Por Annie Hextech Bane, Soul No se que O ese tipo de De cosas O simplemente un cofre Y una llave Para alguna skin Cromas especiales También Y campeones Bueno una serie de cosas Y otras que no se acaban De poner Que es esta parte de aquí Mucho más Y bueno aquí acaba Todo el tema Si queréis entrar en foros Esto simplemente os dice Que la gente en foros Va comentando todo este tema Para ver que les parece Y tal Si queréis entrar Y echar un vistazo Pues también lo tenéis Más o menos He explicado por encima En que va A cambiar todo esto La season pasada Incrementaron las nuevas maestrías Ahora las van a quitar Y va a ser un cambio Muy bestia Vale Va a costar adaptarse a esto A mi por lo menos Creo que me va a costar Porque va a haber muchísima variedad Y muchísimas opciones De juego en cada campeón O por lo menos Digamos que será más complicado Hacerse a campeones Porque tú antes Con un support tanque Por ejemplo Pues la build era más o menos La misma Ahora Y las runas Y las runas también Pues quizá ya no son tan así Porque Braum no va a tener Las mismas que Leona Porque Thresh Tampoco las va a tener ¿Vale? Considero que va a haber Más cambios en los temas De cómo jugar a cada campeón La cosa promete ¿Vale? No os puedo decir Si va a ser buena o mala La idea Porque tendremos que ver Cómo progresa todo ello Y si lo balancean bien Que eso es otra cosa Balancear esto Va a estar complicado Porque por ejemplo Leona yo creo que va a estar Muy bien con esta nueva maestría Quizá otro campeón De las mismas características Pues no estará tan bien Veremos un poco Cómo avanza todo esto Pero por lo menos Yo creo que pinta bien Me gustaría que me dejaseis Vuestra opinión Cualquier duda Cualquier aportación Lo que sea También me la podéis preguntar Sin ningún problema Que os la intentaré aclarar En la medida que me sea posible Y nada Agradezco mucho A todos aquellos que habéis Escuchado el vídeo hasta el final Espero que os haya sido útil Que me haya explicado bien Y como siempre Cualquier cosa me lo decís ¿De acuerdo? Si os ha gustado mucho el vídeo Agradecería que le deis un like Que os suscribieseis Que lo compartierais con vuestros amigos Familiarias, etc Y nos vemos en el siguiente vídeo O sea, mañana Que os tengo preparado Una de bronce a oro Bastante guay Una promo Hasta luego